Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de última hora en YouTube. La carrera por la alcaldía de Chicago ha llegado a su fin y el demócrata de extrema izquierda, Brandon Johnson, ha emergido como el nuevo alcalde electo. La victoria de Johnson es un hito histórico en la tercera ciudad más grande de los Estados Unidos y ha sorprendido a muchos. Los votantes de Chicago eligieron a Johnson, un activista de extrema izquierda y cabildero del sindicato de maestros, con un 51,5% de los votos. Johnson derrotó a Paul Bayas, un demócrata más moderado, que obtuvo el 48,6% de los votos. La Associated Press convocó la carrera de Johnson poco después de las 9.30 pm en Chicago, con el 99% de los distritos electorales informados. En una estridente fiesta de victoria, Johnson agradeció a sus seguidores y se dirigió a los habitantes de Chicago que no votaron por él. Quiero que sepan que me preocupo por ustedes, que los valoro. Quiero saber de ti. Quiero trabajar contigo. Y yo también seré el alcalde para ti, dijo Johnson. Tomemos este audaz movimiento progresista en estos Estados Unidos de América, dijo. Chicago, podemos mostrarle al país. Podemos mostrarle al mundo lo que es posible cuando nos mantenemos firmes en nuestros valores. La carrera estuvo reñida durante gran parte de la noche. Bayas tenía una ventaja temprana, pero Johnson finalmente lo superó y su margen continuó ampliándose a medida que se informaba en más recintos. Bayas concedió el martes por la noche. La victoria de Johnson ha sido un momento histórico para la izquierda en Chicago, y muchos se preguntan cómo afectará esto a la ciudad en el futuro. Johnson ha prometido construir un Chicago mejor, más fuerte y más seguro para todas las personas de la ciudad. ¿Qué opinas de la victoria de Brandon Johnson? ¿Crees que esto afectará a la ciudad de Chicago de alguna manera? Cuéntanos en los comentarios y asegúrate de compartir este video para que más personas sepan sobre esta noticia. De última hora, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.